Las calles con vos, Evita. Bueno, gracias, Ebe. Y hoy es viernes y algunos ya comienzan a pensar qué pueden hacer el fin de semana. Y nosotros tenemos una linda invitación para hacerles porque se presenta la obra Alfonsina Hoy en el Teatro Real. Estoy aquí con el director, Daniel Córdoba, y también con la actriz y bailarina, Alejandra González. Ellos nos van a contar un poquito de qué se trata esta obra, que me imagino que debe hablar de Alfonsina Storni. Exactamente, exactamente. Alfonsina Storni tiene unos poemas maravillosos, de amor, de desamor, de felicidad, de un mundo de fantasía y de vivencias personales muy intensas. Así que, bueno, hemos tomado diferentes textos, hemos hecho una hilación, y la hicimos regresar a Alfonsina y que nos cuente un poquito su historia. Y es por eso que Alejandra está encargada de interpretarla. Bueno, Alejandra, contanos un poquito qué va a poder ver la gente, más allá de todo lo que nos contó, ¿no?, la referencia. Bueno, va a ser, digamos, interesante porque vamos a aprender, o de repente a utilizar la imaginación, que es posible sacar ese niño interior a través de la poesía y poder soñar en ese mundo imaginario y descubrir que es posible soñar. ¿Hay algo de baile? Sí, hay baile, tenemos una musicalización muy bonita y todo lo que forma parte de la escenografía, ¿no? Porque tenemos la colaboración del arte y por eso quería aprovechar para agradecer en todo este núcleo a la instalación que va a formar parte del escenario, una artista visual cordobesa, Sara Goldman. Tenemos también la parte de los atrezos que van a llevar los personajes con la artista Susana Verde. Tenemos también la iluminación para poder brillar dentro de la escenografía y de la actuación de Juan Carlos Nievas. 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 Y la parte de musicalización, Tobías, Tobías Márquez. Y un agradecimiento al director también del Teatro Libertador San Martín con la dirección que ha colaborado para que los bailarines del seminario de la Escuela Nora Irinova formen parte también de este elenco. Bueno, Alfonsina Stormy es un clásico, ¿no? Que todavía sigue vigente. Sí, es un clásico, pero lo que queríamos hacer en realidad sacarla como del fondo del mar, ¿sí? Con esa experiencia, por eso es importante los bailarines que hacen como de custodios de su alma, nos la dejan emerger para que de nuevo esté como en vida interpretando esos personajes que ha vivido ella intensamente, ¿sí? Así que la idea es que la danza, la poesía, el movimiento, la música los invite a un mundo de magia, que los entretenga, que les haga pasar un lindo momento. Y también llamar a la reflexión a la mujer, ¿sí? Porque hoy la mujer está muy presente y también llamar a la reflexión de la importancia de valorarse a sí misma. ¿Cuándo se presentamos? Bueno, nos presentamos el sábado a las 21 horas, así que las entradas las pueden sacar por internet y también presencialmente. ¿La única función que van a tener? Bueno, en este momento, dada la programación del teatro, nos dio esta posibilidad, pero yo supongo que en la medida que vean los resultados y cómo se ha trabajado en esta oportunidad, va a haber más funciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Ebe, una linda propuesta para este fin de semana y este sábado en el Teatro Real. Gracias. Saludos a todos los chicos y hay que apoyar la cultura local y los elencos que le ponen tanto, tanto, ¿no? Tanto empeño, tanto trabajo, así que felicidades y mañana entonces está la cita abierta para ir a verlos. Entonces, chicos, nosotros acá...